Buenas tardes, buenos días, buenos medios días, depende de nos estén viendo. Hola Daría, ¿qué tal? Hola María, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien. Nunca había hecho un directo tan seguido del otro, la verdad, esto es novedad para mí también. Las cosas buenas se juntan. Bueno, no sé si hay alguien por ahí, hoy es principalmente el día de las guapísimas, de que tengan su protagonismo, de que puedan acabar de confirmar si quieren hacer el curso, si no, de resolver las dudas, de compartir un poco también sensaciones o qué les gustaría, lo que queráis. Es vuestro día, es vuestro momento. Yo estoy muy feliz porque muchas personas ya se han unido a esta nueva comunidad dentro de la comunidad de las guapísimas en el curso de Adelgaza, sintiéndote bien. Me dice Javi que ya son más de 700 personas en el curso. O sea que imaginaros la potencia que tiene esto, la potencia de transformación, de mejora, de avance, de apoyo. Y bueno, para mí es un honor, un privilegio y estoy muy muy agradecida porque estáis confiando en mi yendaría y en todo el equipo de Siéntete Joven para mejorar en algún aspecto que sintáis seguro vuestra vida. Seguramente haya muchas razones por las que hayáis llegado hasta aquí y por supuesto confío en que si le ponéis la actitud, las ganas, pues va a haber un cambio, una transformación, una mejora, ¿no Daría? Definitivamente, yo estoy convencida de ello. Bueno, ¿nos quieres contar algo Daría? ¿Cómo te sientes tú? Gracias. Siento una energía tan enorme desde ayer, desde anoche, del directo, que ya venía de antes realmente, desde cuando comenzamos a preparar todo el material, reunirnos, mover esta energía tan bonita entre las dos y entre todo el equipo que nos está ayudando en todo momento. Pero ahora que hago esto estoy sintiendo con más fuerza, con más poder y creo que esa energía nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. Exacto, sí. Bueno, adelgaza sintiéndote bien, ayer ya lo dije, es un, bueno, esto empieza hace unos meses, como resultado a una respuesta que quería dar yo a las guapísimas, a tantas demandas en torno a la comida, a la relación con la comida, a la ansiedad, a la falta de, bueno, de conseguir objetivos. A estas barreras, ¿no? Que muchas de vosotras me comentabais que teníais a la hora de sentiros verdaderamente bien con vuestro cuerpo y de sentiros en paz y de, bueno, de estar como queríais estar, ¿no? Entonces, yo no quería darle un enfoque convencional, no quería compartir la típica dieta donde te dice lunes, martes, miércoles lo que tienes que comer, sino que quería ir un poquito más allá e incluso hacer un cambio de enfoque. Normalmente hacemos dieta, tenemos un resultado y eso nos hace sentirnos bien. El nuevo enfoque de este curso es vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos en paz, vamos a tratar de aceptar en qué punto estamos ahora y tratar de ser conscientes de dónde están, bueno, pues esos desequilibrios o esos vacíos. Y a partir de ahí, conectando con el amor, conectando con la compasión, conectando con la amabilidad y todo esto, vamos a tratar de conseguir ese objetivo que probablemente para muchas sea adelgazar, ¿no? Porque no nos vamos a engañar. Cuando ponemos o cuando incluimos en el título adelgaza es porque el 80-90% de las preguntas es María, quiero adelgazar, María, quiero bajar la grasa, María, quiero mejorar mi composición física. Con lo cual, pues tenemos que contemplar las dos cosas, el lado físico y la parte de cómo nos sentimos, la parte emocional, psicológica, ¿no? Y en esto vamos a trabajar. Primero, sentirnos bien, sentirnos en paz, conectar con nuestro cuerpo y a partir de ahí ya veréis cómo el cambio hacia un mejor estado físico se va a ir produciendo. Muchas de vosotras me habéis dicho justamente esto, ¿no? Si era una dieta. Ya está respuesto, no es una dieta, no es una dieta tal cual como la solemos conocer. Sí que es verdad que va a haber un módulo especial que lo va a impartir Bárbara Monar del canal Hablando de Nutrición. Muchas de vosotras la vais a conocer o la conocéis porque hemos hecho otros directos anteriormente. Y ella sí que nos va a hablar de la nutrición práctica, de la nutrición aplicada, de estrategias para elaborar platos saludables, de cuáles son los errores más comunes que solemos cometer, ¿no? A la hora de alimentarnos. Pero el grosso de este curso tiene que ver con las emociones, con esa gestión emocional que interviene en el acto de comer. Que muchas veces es inconsciente, la mayoría de veces es inconsciente, nos movemos por impulsos y bueno, pues luego hay sentimientos de culpa, sentimientos de no valgo nada, es que yo no puedo, incapacitantes, debilitantes, que nos frenan. Entonces vamos a tratar de abordar esa parte, ¿no? De este proceso tan bonito como es sanar nuestra relación con la comida y con nosotras mismas. Qué bonito, María. Próximamente es, por primera vez, hacer este cambio desde dentro hacia afuera, ¿no? Y no al revés como normalmente solemos hacer con las dietas tradicionales que luego pocas veces funcionan o casi nunca funcionan. Y además, yo creo, daría que, bueno, que nuestra propia experiencia, habiendo sido víctimas en ese sentido de nosotras mismas, de una mente exigente, una mente castigadora, ¿no? O que quería tener el control, el mando y fustigarnos en el caso de que nos hubiéramos portado mal y estas cosas que hemos vivido ambas, pues le va a dar un valor añadido al curso porque vamos a poderlo expresar desde primera persona. Tú eres nutricionista, tienes un máster en trastornos de la conducta alimentaria, yo llevo todos estos años estudiando nutrición porque me apasiona. Entonces, bueno, pues tenemos la parte teórica y la parte terapéutica que hemos experimentado y que hemos aprendido. Y luego está la parte experimental, ¿no? La que hemos vivido en nuestras propias carnes y lo que nos ha funcionado. Y no sé si ayer lo decíamos, ¿no? Pero por resonancia, o es una palabra que a mí me gusta mucho, la resonancia que es que cuando tú has pasado por un camino y lo compartes con otras personas, esas personas se benefician del camino que tú has pasado, por el que ya has pasado previamente. Carmen, por aquí veo a personas que ya lo han adquirido. Muchísimas gracias por confiar en nosotras. Estamos preparadas, estamos fuertes, empoderadas, con ganas de ponernos ahí a trabajar mano a mano, de ver esta comunidad, cómo va avanzando, cómo se va moviendo, cómo va teniendo los resultados. Y va a ser una satisfacción. Y por supuesto, nosotras también vamos a aprender mucho. Imaginaros la cantidad de personas y la cantidad de historias, la cantidad de historias personales que hay de cada una de vosotras, ¿no? En esta comunidad que se va a crear, que se está generando. Bueno, hoy estoy con una energía un poco más lenta porque llevo un día, las últimas 24 horas, como decía Daría, han sido intensas emocionalmente. Ha sido un no parar de trabajar durante las últimas semanas. O sea, fue aterrizar de India y ponerme otra vez a reconectar con todo. Igual quedaría con todo lo que habíamos dejado previamente meses antes. Porque sabéis que en junio ya estábamos ahí mano a mano creando este bonito trabajo. Y ahora me voy a enfocar un poco en qué os vais a encontrar, que es otra pregunta que me decís, ¿no? Pero María, pero a ver, ¿qué voy a tener, no? Bueno, van a ser cinco semanas, cinco semanas de acompañamiento, de trabajo en equipo, de terapia. En estas cinco semanas, los lunes, haremos una conexión cada lunes a las 20 horas, hora española, en directo, Daría y yo. En esa conexión trataremos cada uno de los bloques que hemos preparado. Pues hay un bloque que hablamos del perdón, la gratitud, el amor propio, hambre emocional, bueno, hay cinco bloques. Y esto va a ir acompañado de un material, de un material en PDF, para que podáis seguir bien la sesión. Si no os podéis conectar en el directo, no hay problema, porque se va a quedar grabado y lo vais a poder ver durante la semana cuando podáis, no os preocupéis. A partir de aquí, hemos trabajado un bloque, hemos trabajado un tema, vamos a trabajarlo, vamos a seguir trabajándolo en casa, ¿vale? Vamos a afianzarlo, vamos a integrarlo realmente. Entonces, tenemos un trabajo para hacer en casa, de manera individual. De manera individual y también para compartir, porque va a haber un grupo de Facebook que justamente está para eso, para que vayamos compartiendo avances, para que vayamos compartiendo sensaciones de qué nos está pareciendo, cómo lo estamos viviendo, si ya estamos notando cambios, si hemos aplicado algo de lo que hemos aprendido en nuestro día a día y nos está funcionando. O sea, la parte de compartir, la parte de formar parte de algo más grande es muy importante en este tipo de procesos, porque hay veces que cuando hacemos las cosas individualmente, por nosotras mismas o con un proceso individual, muchas veces nos vamos descolgando de este proceso, bueno, pues porque nos vienen días que estamos muy motivadas, pero hay días que estamos un poquito más débiles, más flojitas y lo vamos soltando, ¿no? Pero cuando formas parte de una comunidad, por nuestra experiencia, Daría y yo, esa comunidad muchas veces te empuja, te arrastra a que vayas hacia adelante, porque tú ves las fotos y los testimonios de otras personas que están teniendo resultados y tú dices, ostras, mira, pues a lo mejor ahora no estoy en ese punto, pero voy a poder llegar al punto en el que está esta chica que ya está a lo mejor integrando lo que se ha dicho, a mí me cuestará un poquito más, pero voy hacia ahí. Y entonces es esa comunidad la que te va empujando, igual que pasa con Somos Guapísimas, con el grupo de Facebook de Somos Guapísimas, que entre ellas se van empujando, pues este es el objetivo, ¿no? Que a través de los grupos que vayamos creando, exista ese empuje, esa motivación, ese push. Entonces, cuantas más seamos, mejor, porque siempre están las que no van a hablar y las que no van a participar, eso forma parte de la estadística, pero si somos muchas, seguramente muchas también participarán. Entonces se va a crear una energía, como estamos hablando todo el rato, una bola de nieve que nos va a empujar a todas a ir hacia adelante. Y eso es lo maravilloso de poder compartir todo este trabajo, que vamos a hacer un trabajo individual con nosotras mismas y a la vez vamos a poder compartir ese proceso con otras personas. Luego hay unas sesiones que me encantan, y no es porque las haya diseñado yo que voy a decir, pero me encantan, que son unas sesiones de conexión con el cuerpo, de autosensibilización, de volver a sentirnos, de volver a, bueno, pues a despertar esa sensibilidad que tenemos dormida muchas veces con el cuerpo. Como comentaba ayer, estamos muy separados, está la mente y por otro lado está el cuerpo, y vamos a tratar de crear esta conexión, porque cuando tú conectas con tu cuerpo, yo os voy a hablar de mi experiencia personal, cuando conectas con tu cuerpo, ya todo cambia, es como que ya sabes que lo importante que es para ti, que siempre ha estado ahí, que siempre te ha estado a tu disposición, que te ha ayudado, que ha estado contigo en tu vida, que te ha puesto las cosas fáciles para funcionar, entonces lo amas, lo empiezas a amar, tal y como es, te da igual el Michelin, te da igual la arruga, te da igual el imperfecto, sabes que es tu vehículo con el que has estado toda la vida, y empiezas a tener una conexión muy bonita, y esta conexión puede llevar mucho tiempo, o poco tiempo, pero yo he experimentado, que cuando empiezas a tocar, a tocar, a tener una autosensibilización, a través de unos ejercicios, a través de, bueno, pues de lo que vamos a hacer en el curso, es mucho más directo, o sea, la conexión es como más fuerte, más directa, entonces yo, pues que queréis que os diga, yo estoy enamorada de estos ejercicios, y también tendremos alguna meditación, y como bonus, el taller especial de nutrición práctica, para aprender a diseñar platos, y comer saludable, así que va a ser para mí, muy completo Daria, y madre mía, no te dejo ni hablar, bueno, pero estoy ilusionada, solo al escucharte, y lo comparto todo, y además, como veo a tantas personas, que ya me dicen, que ya se han apuntado al curso, muchísimas gracias, a todas vosotras, por la confianza, eso me llena de ilusión, y de seguir adelante, pues sí, pues sí, pues sí, bueno, si tenéis preguntas, es que no veo muchas preguntas, o a lo mejor me están haciendo las preguntas, y no veo los símbolos de interrogación, pero si tenéis preguntas, por favor, id haciéndolas, que para eso estamos aquí, empezamos el día 3 de octubre, ¿vale? serán durante todo el mes de octubre, las 5 semanas, del 3 al 31, las horas de encuentro ya he dicho, 8 horas españolas, las formas de pago, se paga a través de Hotmart, os están dejando los links, todo el rato, para que podáis acceder, y es muy facilito, la plataforma es muy fácil de utilizar, el pago es muy sencillo, además, bueno, creo que hay países incluso que te dan la opción de pagarlo a plazos, a cuotas, hay otros que no, hay países que incluso te dejan pagarlo en efectivo, por transferencias, hay un montón de facilidades, y el tema del precio, ¿no? del valor, el valor de este curso, el valor con el que se va a quedar, una vez que pase el lanzamiento, son 247 euros, por unos días, estos días de lanzamiento, hasta que empiece el curso, estará por 127, y por hoy, solo por hoy, hasta las 12 de la noche, hora española, lo tenéis por 97 euros, así que, bueno, os invito a, bueno, ya estamos muy cerca, por aquí, quedan como menos de 4 horas, reflexionarlo, pero no os lo penséis mucho, porque, bueno, pues al final, mañana ya van a ser 20 euros más, o 30 euros más, si no me equivoco, y si os esperáis mucho, pues ya es el doble, entonces, serán 97 euros, hasta las 12 de la noche, de hoy, ¿ok? ¿Cuánto dura el curso? 5 semanas, las 5 semanas de octubre, empezamos el día 3, y acabamos el día 31, no os preocupéis, si no os podéis conectar, a los directos, que se quedarán grabados, esas sesiones, se quedarán grabadas, para que las podáis ver, durante la semana, en el momento que podáis, vamos a ver, vamos a ver, yo he apuntado aquí, unas palabras, que me, a ver, vale, sí, lo que, lo que os quiero decir, es que aquellas, que ya habéis adquirido el curso, lo primero que vais a encontrar, es un vídeo de bienvenida, a partir de mañana, para explicaros un poquito, para daros la bienvenida, etcétera, y luego, quizás veis los módulos, pero, los módulos, aún no están para verlos, quiero decir, aún no está el material disponible, para que os lo veáis, porque, esto tiene una explicación, esto es un proceso, no podemos, trabajar el módulo 4, si no hemos trabajado, el módulo 1, tiene, un pasito a paso, verdad, entonces, lo que vamos a ir, es abriendo, los módulos, y el material disponible, cada semana, os los vamos a dar disponibles, o sea, los vamos a hacer, es que, está Alma aquí, volviéndose loca, le voy a abrir, porque si no, no me puedo concentrar, quiere participar también, quiere, quiere estar aquí, los vamos a hacer, los vais a tener disponibles, conforme vayan pasando, la semana, de manera que, bueno, pues a unos días previos, a que sea el módulo 1, tendréis el módulo 1, con el material de esa semana, y luego así, consecutivamente, para que nadie, se ponga a hacer la semana 5, sin haber hecho la semana 1, vale, entonces, que nadie se preocupe, si llega y dice, hombre, pero esto no eran 5 módulos, pero esto no eran, unas sesiones de autosensibilización, ¿dónde está? pues no os preocupéis, que lo iremos subiendo, esto es así, en este tipo de, de módulos, de cursos, de programas, etcétera, y es lo bonito también, ¿no? de despegar, al siguiente paso, sí, me decía Javi, pero cuenta tu propio proceso, bueno, yo creo que lo estoy contando, ¿no? y muchas de vosotras, ya me conocéis, aunque siempre he estado, muy vinculada, muy, pues con el cuerpo, me encanta, todo lo que es el estudio, el conocimiento de la mente, del cuerpo, de cómo funcionamos, me dice, lo de cuentas en tercera persona, bueno, pues a veces, la forma que tenemos de considerar, que nos estamos cuidando, es errónea, ¿no? Daría, porque pensamos que no podemos comer arroz, porque tiene muchos carbohidratos, y no nos va a venir bien, y entonces nos limitamos el arroz y la patata, luego decimos, bueno, pero a ver las calorías, vamos a ver, vamos a ajustar, y todo esto creyendo que tú estás haciendo algo, bueno, pues bueno para tu cuerpo, pero es verdad que hay un punto entre lo saludable y lo extremo, o lo hiperexigente, ¿no? que es cuando tú ya te vas limitando tanto, te vas cerrando tanto el círculo, que ya por otro lado explotas, o sea, y entonces pasas de, pasar de comer muy poquito, o restringirte, o hacer una dieta muy limitada, a que un día te quieres comer todo de repente y sin parar, porque no lo puedes soportar, ¿no? Y tú misma vas entrando en este círculo tóxico, y yo entraba en ese círculo tóxico de lunes, martes, todo muy controlado, todo muy medido, todo muy limpio, todo muy, los carbohidratos súper a cuenta gotas, no vaya a ser que, y luego llegaba el fin de semana, y tenía tanto nivel de tensión, de acumulación, que explotaba, ¿no? Por otro lado, y entonces ahí es donde me lo comía todo, y a continuación me sentía muy culpable, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Pero si tú no eres esta persona, o sea, si tú te cuidas, si tú eres una persona sana, ¿qué has hecho? Bueno, pues entonces mañana tengo que hacer deporte, tengo que hacer ejercicio para compensar esto, y entonces te levantabas al día siguiente, que a lo mejor era un domingo, que era para descansar, y te ponías a hacer ejercicio, como una loca, y bueno, en este caso, ¿no? Me levantaba, me ponía a hacer ejercicio, y entonces ahí ya me sentía un poco mejor, pero ya era como esa relación de castigo, recompensa, castigo, recompensa, ahora como me he dado la recompensa, me vuelvo a castigar, y esa relación tan tóxica, yo la asocio totalmente a una desconexión, entre la mente y el cuerpo, porque al final el cuerpo, es el canalizador, de nuestras frustraciones, o sea, es el que paga, el que paga nuestras frustraciones, nuestros vacíos, y nuestras insatisfacciones mentales, y todos los programas mentales, ¿no? Lo acabamos pagando con nosotras mismas, hasta que, va habiendo pues, esa especie de bajar, ¿no? al cuerpo, de esa conexión, de tomar conciencia y decir, pero, ¿por qué hago esto, no? ¿Para qué hago esto? ¿Qué pasa, qué pasa con mi vida, no? O sea, ¿qué sentimiento me está motivando a tratarme así? A tratarme tan mal, ¿no? Cuéntanos, Daría. Muy buena pregunta, muy buenas preguntas realmente, María, y de eso, y de esa conciencia, vamos a hablar mucho más en el curso, porque es un tema muy profundo, y a la vez muy importante, para poder dar ese pasito más, y el siguiente, como los módulos del curso, ¿verdad? Y yo pasaba lo mismo, me siento, cuando te escucho María, totalmente identificada, hace muchísimos años, antes de haber comenzado la carrera de nutrición, y haber comenzado este proceso, ¿no? Sobre el cual hablar, de ir hacia adentro, de tomar conciencia de lo que me está pasando. Creo que se te oye otra vez cortado, qué pena, ¿puedes acercarte al micrófono? Sí, se escucha mal. ¿Y ahora? Ahora mejor, creo que mejor, creo que mejor, sí. Ok, pues, tenía la tendencia de ir de un extremo al otro, lo que tú comentabas, ¿no? O me pasaba la vida entrenando, la dieta, varias dietas, y luego, como ya no podía, de tanta ansiedad, de tanto sufrimiento, de pasarlo mal, y me pasaba horas y horas comiendo, con ansiedad, sufriendo, y luego sintiéndome culpable, y es muy doloroso, no se puede seguir así. Sí, al final, cuando empiezas, además, es que luego te das cuenta que no hace falta sacrificio, que no hace falta ese sacrificio, porque yo creo que una creencia, que muchas veces nos pasa, ¿no? a las que somos más exigentes y tal, es si dejo de controlar, es decir, si dejo de controlar todo lo que como, si dejo de medir todo lo que como, madre mía, o sea, esto se me va de las manos, y empiezo a subir de peso, y ya el desorden absoluto, ¿no? Y no es así, o sea, no tiene que ver con ese control, ese control, no es el que te está dando los resultados, que estás teniendo, que lo está dando, que no estás comiendo, y evidentemente, pues el cuerpo está pasando con lo que está pasando, pero muchas veces, ni siquiera no comer tiene resultados, porque conozco a muchas personas que me dicen, María, si es que yo no como tanto para estar así, si es que yo no ingiero tanta cantidad de alimentos, y sin embargo, no adelgazo, y digo, ya, es que estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés, a un castigo, que tu cuerpo, ¿qué hace? Pues para sobrevivir, se va acumulando y va reteniendo lo poco que le das, ¿no? Entonces, tenemos esa falsa idea de que si dejamos de controlar tanto, se nos va a ir de las manos, y todo tiene que ser más suave y más amoroso, el cuerpo no funciona bajo presión, el cuerpo funciona mal bajo presión, empieza a lesionarse, empieza a tener problemas digestivos, empieza a tener alergias, empieza a tener desequilibrios hormonales, cuando le sometemos a esa presión, por el contrario, como me pasó a mí con la menorrea, por el contrario, cuando empiezas a soltar, a liberarlo un poquito de esa presión, empiezas a darle, como yo digo, concesiones, pero que no son concesiones, pero bueno, sí, empiezas a ser más amable contigo misma y empiezas a decir, oye, he comido y lo he disfrutado y qué bien, ¿no? Y ya está, no pasa nada, no me tengo que castigar, no me tengo que sentir mal conmigo misma. A continuación, el cuerpo funciona mejor y responde mejor. Cuando empiezas a comer bien de nuevo, cuando vuelves a retomar tu vida, ostras, el cuerpo enseguida, de forma muy natural, se adapta y está bien. Y bueno, pues así, de estas cositas vamos a hablar, ¿no? Sí, María, acabo de ver el comentario de Patricia que nos dice que acaba de comprar el curso y que se ha hecho un autorregalo. Muy bien, enhorabuena Patricia. De eso se trata, el propio curso ya es un autorregalo que te hace es una concesión y a partir de aquí, es más, hay un ejercicio que Darío y yo vamos a incluir que es el regalo. Ya os diremos en qué consiste y es eso, ¿no? El hecho de ya tú misma poder hacerte una concesión o un regalo, eso ya es, ya forma parte del curso, es ya apostar por ti, ya apostar por tu bienestar, es decir, yo quiero estar mejor y apuesto por eso. Javi, es que estoy con los comentarios, luego con Javi, bueno, y como no me quiero enrollar muchísimo porque esto no va tampoco de estar aquí, para eso está el curso en sí, recordaros que estamos en las últimas horas de adquirirlo con un precio especial, evidentemente mañana lo vais a tener disponible y la semana que viene también, pero si tenéis, si estáis aquí, si habéis conectado, tenéis ese interés, os pica el gusanillo, es porque seguramente y con mucha probabilidad este curso sea para vosotras y sí, se me retiró la menstruación durante varios meses. Ángela, enhorabuena también, Javi está aquí pendiente de las que se van sumando, muchas gracias a todas y bueno, eso, que lo penséis, pero que no lo penséis mucho porque luego mañana estoy segura que ya me va a llegar algún mensaje de estos que ya he decidido que no puedo contestar porque es que no puedo cambiar las cosas, que es María que el perro, le estaba dando la comida al perro y entonces fueron las 12 y 10 y ya había cambiado el precio del curso y yo quiero el curso, lo quería, pues estáis a tiempo, estáis a tiempo ahora de cogerlo a 97 euros, de verdad, al final, bueno, a veces vamos a cenar por ahí, ¿no Daría? o nos compramos dos o tres piezas de ropa de estas, un vaquero, una camiseta y tal y son 100 euros y luego con un curso que te puede cambiar la vida, o sea que puede tener un resultado profundo en ti y en tu relación con tu cuerpo como que nos cuesta, ¿verdad? Bueno, Paola, enhorabuena, Pili, enhorabuena, ahora Alma quiere salir, entonces voy a sacarla otra vez porque ya sabéis que aquí la estrella es Alma, yo aprovecho para felicitarte Juliana por tu decisión con 63 años, un regalo de cumpleaños. ¡Qué bueno! Me encanta que haya mujeres así ya con cierta madurez, experiencia en la vida que digan allá voy yo porque de verdad que eso va a ayudar muchísimo y va a apoyar muchísimo al proceso de todas porque la experiencia es un grado, Daría, tú y yo es verdad que hemos podido vivir mucho en muy poco pero los años son los años entonces cuando una cumpleaños ya va teniendo de manera bueno pues natural unos cambios en su forma de ver la vida y de estar viviendo y eso está muy bonito. De verdad que una cosa que me hace mucha ilusión es el grupo que se va a crear en Facebook con todas las alumnas porque sé que van a ser historias preciosas nosotros vamos a estar allí para apoyaros para eso para también animaros a que participéis a que contéis a que saquéis porque de eso se trata también de sacar a la luz o sea es un proceso de conciencia de autoconciencia y de sacar a la luz de ver las cosas y ponerlas aquí delante y decir ah pues es verdad que esto lo otro o sea es muy interesante María hay más guapísimas que se están sumando me parece increíble Ana María enhorabuena Dora ah sí Ana María Gutiérrez bueno Ana María Gutiérrez es son guapísimas de honor entonces que día a día estoy con ellas en su casa y me hace mucha ilusión que formen parte del equipo por supuesto Pili que tiene a su hijo que le ha regalado por su cumple un abrazo muy fuerte desde aquí y feliz Carmen también que está por aquí en dólares americanos pues lo tenía apuntado ayer sí que lo dije tú te acuerdas Daría por casualidad cuánto era 99 dólares creo que fueron 99 dólares tienes razón sí de todas formas si hay alguna duda entrando en el enlace que se están poniendo así con frecuencia directamente vais a poder ver los precios en el momento que pongáis el país donde estáis os sale el precio directamente 98 dólares bueno si no tenéis facebook no pasa nada porque estaremos también por whatsapp vale vamos a utilizar los dos canales whatsapp y facebook así que y evidentemente si hay gente que no quiere estar en facebook por supuesto no es obligatorio o sea no es un requisito indispensable el estar en facebook ni el estar en whatsapp para hacer el curso el curso simplemente lo importante es tener los directos ver los directos y hacer los ejercicios todo lo que tiene que ver con el grupo de facebook o de whatsapp esto es voluntario recomendable sí pero voluntario loli tú también loli domínguez qué alegría bienvenida guapísima qué ilusión qué ilusión me encanta leer nombres conocidos y Lía también Lía si te animas también me haría mucha ilusión que estuvieras con nosotras haciendo este este trabajo yo creo que que os va a gustar mucho y estoy pensando sobre todo también en estas sesiones de autosensibilización vosotras que sois muy de físico de moveros y de conectar y tal cuando hagáis esta parte de autosensibilización creo que os va a gustar os va a gustar nada enhorabuena enhorabuena Marta hoy estaba viendo los vídeos con Javi estaba acabando de renderizar y de hacer los vídeos que grabamos y estaba yo bueno estaba mal que lo diga pero estaba yo ahí como y bueno y él también como mirándolos así y diciendo guau 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 esto es potente esto es muy potente sí es una parte fundamental de este proceso el la conexión con el cuerpo tan directa qué bueno así que Cintia también adquiriste el programa bienvenida enhorabuena y por supuesto por aquí dicen soy vegana sí totalmente o sea no vamos a dar ninguna indicación ya hemos dicho que no es una dieta y lo que es el taller de alimentación práctica de nutrición práctica son tips consejos estrategias pero no es una dieta en el desayuno en el desayuno come esto en la comida come esto no dice Lía puedes pagar el curso con tarjeta con Paypal es muy fácil ingresando con el link que te están pasando por aquí ya lo vas a saber es muy sencillito bueno eso es básico Ana vuestra actitud siempre siempre es clave para todo o sea para mí como motor del canal vosotras sois mi motor y mi gasolina o sea que en este curso también nosotras vamos a poner a lo mejor el vehículo pero vuestra actitud va a ser la gasolina que nos haga ir hacia adelante con más ganas y con más energía eso siempre es así de recíproco evidentemente también habéis preguntado si podéis empezar más tarde a ver los directos van a estar grabados y todo lo vais a poder ver grabado lo único que a nivel de grupo en el grupo de Facebook bueno pues a lo mejor no podéis estar participando en ese momento y lo tenéis que ver todo después o sea posible es hacerlo a destiempo un mes más tarde o lo que sea porque vais a tener todo el material disponible para vosotras para toda la vida eso ya es para siempre para siempre para siempre otra cosa es que bueno que no lo vais a hacer digamos al mismo tiempo que el resto del grupo pero bueno eso tampoco habrá personas que tampoco le importe mucho porque el trabajo en sí lo pueden hacer hay más bueno aquellas que están llegando recién llegando que no saben de qué estamos hablando ayer hicimos un directo hablando de todo esto y hoy lo hemos vuelto a hacer podéis rebobinar ir hacia el principio y verlo todo y creo que hemos dado bastante información de lo que es el curso además bueno pues bueno si queréis escoger el precio de 97 empezar ya a tomar la decisión evidentemente pero si lo del precio os da igual pues nada veros los directos y con calma lo decidís pero yo creo que ya hemos dado bastante información en qué consiste qué temas vamos a tratar desde qué punto de vista el enfoque el objetivo ayer hablamos de las personas del público objetivo con me dice Javi que las las gentes las personas las personas de España que están en España también pueden pagar por cuotas hay una posibilidad de dividir el precio de dividir el coste en cuotas ok en la página de pago de Hotmart hay un chat por si hay cualquier duda en ese momento podéis directamente conectar con el chat y luego tendréis también un email de soporte del grupo de Siéntete Joven para aclararos todas las dudas durante el curso antes del curso previamente durante o sea Claudia bienvenida enhorabuena enhorabuena entonces va a haber también mucho soporte en ese sentido oye pues es que no me acuerdo de la contraseña o no me acuerdo el email este que me pasaste y lo borré sin querer bueno pues para eso está el equipo para ayudar en toda la parte técnica ok y luego bueno como siempre pediros disculpas porque hay tantas personas tantas personas que nunca se está al gusto de todas y a veces una respuesta que bueno que tú la haces puede sonar mal o que a lo mejor has tardado dos horas en contestar y la otra persona esperaba que le contestaras en media hora tener en cuenta que vuelvo y digo que somos muchas somos muy diferentes cada una de un padre y una madre y nada aquí se hace con mala intención en el sentido de que no queremos molestar a nadie a lo mejor pues eso vamos a tope de faena y tardamos un poquito o a lo mejor en el mensaje pues escribiendo rápido pues eso nos ha colado una palabra un poco que puede sentirse ofendida o lo que sea bueno ya de lo que pueda pasar a nivel técnico y todo esto ya disculpar porque somos humanos evidentemente pero yo siempre digo que no es tanto el hecho sino la intención y nuestra intención no es para nada molestar a nadie todo lo contrario ayudar estar al servicio y sumar muchísimo sumar efectivamente Lucía Lucía muy bien Lucía enhorabuena que no te habíamos visto menos mal que está Javi aquí gracias y bienvenida Lucía Plaza muchas gracias que bueno que ilusión y bueno otra cosa que comenté ayer que no la he comentado hoy es que esta versión que es la 1.0 se podría decir de este curso la vamos a hacer en directo Daria y yo o sea vamos a conectarnos en cuerpo alma presente cada lunes y vamos a estar con vosotras en directo si hubiera más versiones de este programa ya probablemente no serían en directo ¿por qué? porque bueno porque queremos hacer esta concesión digamos este privilegio o esta pues sí esta concesión a las primeras que confían en nosotras a las que están con nosotras en el primer lanzamiento queremos darle ese punto de más valor de estar ahí en carne presente en cuerpo presente quizás habrá más versiones más adelante pero ya no sé si serán en directo no lo sé no puedo decir si sí o si no pero yo lo dejo ahí porque hay veces que habrá personas que me dirán ay pero la primera versión no fue con en directo estabais vosotras ahora que son todo vídeos pues es posible no lo sé no lo sé no lo sé esto del futuro es como hablar por hablar pero es algo que se ha comentado con el equipo ¿no? de los tipos de formatos que puede coger el programa y este sí que es en directo pero los próximos no lo sé en dólares 98 decíamos 9 99 es que por ahí he visto 98 entonces por eso me he liado vale lo que sí es cierto María que esa emoción es una gran oportunidad de poder sentir esta emoción esta energía de poder conectarnos con tantas que ya somos más de 700 y más de una energía que se va a mover ahí el directo siempre es el directo o sea eso eso tiene una energía especial no es lo mismo que ver un vídeo pero bueno hay personas que dirán bueno yo en este momento no es mi momento y ya me esperaré pues también pero yo toda la información que me va viniendo ahora porque es importante necesitas el link para pagar si Lía lo tienes justo abajo lo están poniendo todo el rato mis compañeros donde ven siéntete joven ahí tienes nuevo curso nuevo curso nuevo curso esta vez sí que es verdad que vamos cada 3 segundos están poniendo el link o sea que lo tenéis no no hablamos de versiones completas ni incompletas Nuria hablamos de que el mismo curso se puede hacer varias veces durante el año o dos veces durante el año es el mismo curso pero que se va repitiendo no hablamos de incompleto gracias Mónica gracias Alicia bueno gracias a todos los que estáis conectadas realmente no sé cuántas somos porque en este programa no me permite ver nada nada más que el tiempo que llevo hablando que es un rato largo menos mal que ha sido un día intenso porque vamos aquí palique no me falta vaya tela ah que somos 500 en directo Jolín pues madre mía que paciencia y cuánto amor cuánto amor la duración de los directos a ver el directo el lunes la idea es una hora una hora un estándar de una hora que pasa que a mí no me gusta hablar de cosas como determinadas en estos casos porque qué queréis que os diga pues si estamos ahí conectadas está todo fluyendo surge incluso alguna pregunta interesante o vete tú a saber o Daría de repente está ahí buf diciendo un tema que no sé qué yo no le voy a decir Daría corta el rollo que ya estamos en la hora pues no o sea entonces bueno pues eso menos mal te imaginas Daría ya te puedes callar que nos deja ya toca no 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 va a ir mucho en flow vamos a ir todo lo contrario guapísimas todo lo contrario pues nosotras estamos dedicadas en la noche tarde noche del lunes para vosotros así que si es dos horas pues dos horas que estamos una hora y media una hora y media o sea eso va a ser así y vamos a ir dejándolo el directo ya que no quiero entretener más a todas aquellas que estáis ahí y gracias por el cariño por el apoyo por vuestra presencia por siempre estar por bueno gracias por tanto 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 por la confianza ahora que estáis depositando en mí para hacer este este proceso personal profundo de autoconocimiento y sanación y y que poco os puedo decir ya os he dado toda la información de verdad si si tenéis esa esa cosilla esa intuición de que queréis estar que queréis formar parte que queréis hacerlo no dejéis perder la oportunidad del precio que es muy buen precio realmente un proceso así a nivel terapéutico tiene un coste mucho mayor así que y como decíamos luego nos lo gastamos en cualquier cosa y esto es una inversión en una misma y un regalo un regalo un autorregalo ya empezamos regalando las que estáis dentro gracias por formar parte ya Daria y yo nos sentimos conectadas con vosotras esto ya empieza ya es un proceso vais a tener como os he dicho el vídeo de presentación poquito a poco la gente del equipo se pondrá en contacto con vosotras para ir integrando en los grupos para explicaros tener paciencia porque tenemos aún tiempo hasta el día 3 quiero decir como somos tantos vamos a necesitar nosotras de nuestro tiempo para organizarlo todo entonces bueno os pido paciencia cuento Javi dice que me pongo nerviosa cuando veo bueno Javi si quieres hablar aparece hombre hombre que me estás interrumpiendo aquí todo el flow ya no sé lo que tengo que decir básicamente eso que paciencia que estamos ahí con vosotras que os tenemos presentes a cada una de los participantes de las alumnas que vais a ir teniendo noticias y que con muchas ganas con muchas ganas ya de conectar en esos directos y de hacer el trabajo de verdad gracias y estamos en comunicación constante y sobre todo de aquí muchísimas gracias de corazón que tengáis un bonito jueves ya no sé dónde estoy una bonita noche que descanséis y yo a ver si descanso ya que ya mañana ya no abro ni los ojos os quiero mucho te quiero mucho Darío te quiero mucho hermanita nos vemos nos vemos nos vemos no abros no abré Gracias.